Las Maras son monitores ambientales para regiones áridas y semiáridas. Es una red que en principio estaba en toda la Patagonia, en las distintas provincias, y de a poquito se está ampliando. Sirve para hacer un seguimiento tanto de la vegetación natural, de regiones áridas y semiáridas, como del suelo, a largo plazo. Son monitoreos a nivel regional que se evalúan cada cinco años. Estamos cerca de la localidad de Las Plumas, un poquito antes del centro de la provincia de Chubut, en un pastizal natural, y bueno, venimos a hacer unos relevamientos. En lugares como este, los cambios muchas veces son muy pocos. Las especies vegetales son las mismas que hace cinco años, y en cuanto a las determinaciones del suelo, cambian muy poquito. Así que no hay grandes cambios. El trabajo consiste básicamente en hacer tres transectas de 50 metros cada una. En dos transectas se mide vegetación, en la tercera transecta se mide condiciones de parches e interparches. Y se toman muestras de suelo, se saca textura de suelo, y se ve el nivel de erosión hídrica y eólica que puede haber en el suelo para este monitor. Eso sirve principalmente para ver el grado de degradación que puede haber en el suelo. En el caso de eventos de lluvia extrema o eventos de mucho viento, que son habituales en esta zona, es qué tanto se puede volar o qué tanto se puede mover el suelo en una determinada área, lo cual es un indicador de degradación, principalmente para las plantas, porque lo que hace eso es descalzar a las plantas y no permite que puedan seguir creciendo. En Patagonia Sur hay alrededor de 300 maras, más o menos. 120 más o menos están en Chubut y el resto están todos distribuidos entre Santa Cruz, Tierra del Fuego y parte del sur de Chile también. Es mi primera experiencia haciendo las mediciones en estos monitores. Yo trabajo también en el grupo de pastizales naturales a través de una beca cofinanciada, una beca postdoctoral, cofinanciada entre la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia del Chubut y CONICET. Los muestreos que solemos hacer en el trabajo en el que yo estoy haciendo específicamente, hacemos mediciones, estas mediciones se parecen mucho, pero me he encontrado con especies nuevas que en la zona donde nosotros muestreamos no había visto y bueno, siempre es enriquecedor una experiencia nueva en el monte austral.